Hola, hola mis amigos, bienvenidos. El día de hoy les traigo una receta para preparar un rico pastel de 3 leches. Para esto vamos a necesitar una taza de harina cernida, harina de todo uso, 6 huevos a temperatura ambiente y los vamos a dividir, las yemas y las claras, una taza de azúcar y un poquito de vainilla. También vamos a necesitar un molde para pastel de 9 pulgadas o 23 centímetros y ya preparado. En el tazón de su batidora vamos a agregar nuestras claras para batir. Asegúrense que su tazón esté muy pero muy limpio y muy seco. Aquí también vamos a agregar la mitad de nuestro azúcar y también un poquito de vainilla. Las claras deben de formar un merengue con picos duros. Ok, entonces vamos a empezar a batir y ahorita les enseño como se mira. Miren, así es como debe de quedar. Y voy a vaciar esto en otro bowl para mezclar las yemas. Vamos a vaciar nuestras yemas junto con el resto del azúcar. No importa que no laven el tazón, no va a pasar nada, no va a cambiar en nada en la receta. Para las personas que no tienen una batidora así como esta KitchenAid, no se preocupen, pueden hacerlo con la batidora de mano. Nada más que a mí me gusta usarla porque la dejo aquí batiendo y luego me voy a hacer otras cosas mientras se está batiendo aquí a lo que estamos preparando. Pero ustedes pueden prepararlo con batidora de mano. Entonces vamos a empezar a mezclar. Cuando hayan alcanzado un punto de listón y el color cambie así como un color amarillito así pálido, ahí es cuando vamos a parar. Entonces ahorita la vamos a empezar y yo les enseño como debe de quedar. Miren amigos, así es como quedó nuestra mezcla. Entonces ahorita voy a vaciarla aquí en este bowl más grande porque quiero que vean lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a vaciar nuestra mezcla de las claras que ya tenemos batidas y lo vamos a ir mezclando poco a poco de esta forma. Ok, con mucho cuidado, así nada más. Y vamos a ir haciéndolo todo poco a poco hasta que terminen las claras aquí adentro de esta mezcla. También lo pueden hacer con sus manos, si gustan hacerlo con las manos no hay ningún problema, pero lo podemos hacer así también en esta forma. Lo que estamos tratando de hacer aquí es no sacarle el aire a lo que mezclamos. Ya que tengamos nuestra mezcla así, vamos a ir agregando poco a poco nuestra harina. Entonces yo voy a ir agregándolo cucharadas por cucharadas o la pueden ustedes repartir como en tres partes, como se les haga más fácil. Y van a ir haciendo exactamente lo mismo que hicimos con las claras. Y lo van a ir haciendo así hasta que terminen toda su harina. Ya que tengamos todos nuestros ingredientes bien mezclados, vamos a vaciarlo a nuestro molde para pastel. Lo vamos a meter al horno a 350 grados y lo vamos a dejar entre 35 a 40 minutos. También depende de cada horno, todos los hornos son diferentes, entonces hay que estar pendientes de nuestro pastel. Amigos, aquí está mi pastel, ya salió del horno, se tardó exactamente 15 minutos. Fíjense lo que vamos a hacer aquí. Vamos a sacar nuestro pan. Asegúrense también de quitarle esta parte. Aquí ya saqué mi pastel del molde. Voy a agarrar otro molde y vamos a ponerle aquí plástico, de este plástico que se usa para la cocina. Se lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Le voy a poner uno de cada lado. Vamos a poner de nuevo nuestro pan en el otro molde donde pusimos el plástico así. Entonces vamos a hacerle hoyitos en la parte así de arriba de nuestro pan. Para prepararlo para la hora de que le vayamos a poner el jarabe de nuestras tres leches. Lo vamos a dejar a un lado mientras preparamos nuestro jarabe de tres leches. Estos son los ingredientes que van a necesitar para preparar su jarabe de tres leches. Necesitan una lata de leche condensada de cualquier marca. Una lata de leche evaporada. Una lata de media crema. En este caso estoy usando yo esta medida porque no tengo en lata. Y también van a medir exactamente una lata de esta de la leche de la lechera o de la leche condensada. La van a medir de leche normal. Ahora si este pastel es para niños entonces les recomiendo que la dejen así. Pero si es para adultos le van a agregar un tercio taza de ron. Si ustedes quieren agregarle un poquito más pues entonces ya sería el gusto de cada quien. Vamos a mezclar todo esto en la licuadora. Antes de que vayamos a mojar nuestro pastel con las tres leches. Les quiero explicar un poquito aquí lo que voy a hacer. Voy a usar este pastel así de esta medida. Porque así es como me gusta a mí. A mí no me gusta un pastel que esté así de alto y que tenga relleno y un montón de leche. Porque a mí no me gusta en esta forma ¿verdad? Pero yo sé que hay personas que sí les gusta. Entonces si ustedes son esas personas que les encanta el pastel de tres leches. Pueden hornear dos de esta misma medida. Y van a hacer el mismo procedimiento. Le van a poner el plástico, le van a poner sus leches y lo van a meter en el refrigerador por 24 horas. Me gusta dejarlo en el refrigerador por 24 horas para que se penetre bien la leche en el pan. Esto es lo que van a hacer si ustedes lo quieren rellenar. Van a poner el pastel en un cartón para pastel. Y ahí lo van a, así como cualquier otro pastel, ahí van a ponerle el relleno, la fruta o lo que le quieran poner. Y de ahí le van a poner el otro pastel así mojado, así como está con las leches, se lo van a poner en la parte de encima. Y ya lo van a betunar con la crema para pastel ¿verdad? Con la crema chantilly. Esto es solamente si ustedes lo quieren hacer relleno. Aquí ya tenemos listo el jarabe de las tres leches. También tenemos aquí nuestro pan ya listo. Entonces empezamos a bañar así nuestro pan, poco a poco. Ustedes le van a poner la cantidad más o menos que ustedes quieran ponerle aquí. A mí no me gusta ponerle mucha leche porque no me gusta tampoco que tenga mucha. Nomás me gusta que tenga el sabor, el sabor y que se sienta así un poquito mojadito. Eso es todo lo que yo busco cuando preparo mis pasteles de tres leches. Después de este paso vamos a tapar nuestro pan así con el plástico y lo vamos a meter al refrigerador como por unas 12 horas. De 12 a 24 horas. Esto le va a ayudar para que se siga penetrando bien 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 el pastel con las leches. Bueno mis amigos como pueden ver aquí ya tenemos el pastel de tres leches. Aquí ya lo tenemos listo y lo vamos a betunar. Entonces después de aquí lo voy a pasar aquí en este cartón para pastel. Vamos a pasarlo para decorarlo. Lo vamos a voltear. Lo vamos a betunar con nuestra crema chantilly. No importa cómo se mire la parte de arriba porque van a ponerle a su decoración que ustedes le quieran poner. En este caso voy a ponerle fruta fresca. Aquí voy a tratar de darle una decoración en las orillas para poder acomodar mi fruta. Aquí tengo mi fruta. Pueden ustedes poner la fruta que ustedes gusten. Bueno mis amigas y mis amigos aquí ya está el producto terminado. En la orilla de la parte de abajo no le voy a poner yo ninguna decoración. Ustedes podrían ponerle también fruta si ustedes gustan ponerle fruta. Bueno amigos vamos a partir un pedacito de nuestro pastel de tres leches. Miren así es como queda. Como pueden ver así quedaron. Así quedó con las leches. Entonces no quedó ni muy aguado y tampoco no quedó muy duro. Vamos a probar. Mmm también rico. Quedó perfecto. Y si tiene el saborcito que le di del ron. No está muy fuerte pero si sabe muy rico. Les voy a enseñar un poquito aquí de cerquitas. Para que miren como se mira de la parte donde lo corté. No se está escurriendo nada de los lados ni nada. Es por eso que me gusta prepararlo así un día antes. Y dejarlo que se penetre de la leche. Bueno mis amigos pues ahora si me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Y también ya saben si no se han suscribido a mi canal. Pues los invito a que se suscriban. Y bendiciones para todos ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.